Música Trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo Gracias por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada día Por tirar para adelante, aún en tiempos de dificultad Por ser la fuerza que empuja para que el pueblo crezca En nuestras manos está la tarea de construir esa patria que queremos y merecemos Con trabajo digno e inclusión social Música A todos y todas las trabajadoras, feliz día Música 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 Música